Música Como ya me conocen, soy el ingeniero Marcelo Zarubi, que pertenezco a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y estuve encargado durante todo el año de la realización de proyectos de desagües pluviales para la ciudad. En esta oportunidad, en el mes de diciembre, ya completando el mes quinto del convenio entre el municipio y el Ministerio de Infraestructura, estoy presentando el proyecto ejecutivo de los desagües pluviales del barrio Villa Italia Sur, como yo lo he denominado, que es el sector de cuenca del barrio Villa Italia que descarga hacia el canal prolongación de la avenida La Plata, que resuelve los problemas de desagües pluviales del barrio Villa Italia del sector sur, como yo lo denomino. Hace un par de meses presenté el proyecto de desagües pluviales de Villa Italia, que desagua en la calle Salta hacia el Sanjón paralelo a las vías. Eso fue hace dos meses aproximadamente. Y anteriormente fue el proyecto ejecutivo de los desagües pluviales del barrio Unión y Villa Banelli, que como ya le había comentado, fue un trabajo mancomunado entre el municipio, que nos proporcionó los sentidos de escurrimiento y cordones cunetas que están en estos momentos realizando, así como las prolongaciones de agua corriente y cloaca, para nosotros utilizarlos para hacer nuestro proyecto ejecutivo. Un desagües pluvial no es solamente caños tirados al azar, sino también es un complemento de lo que es una red superficial de calles con cordones cunetas, que se complementan con los conductos enterrados. Por eso mismo que el trabajo de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas se hizo mancomunadamente con la Subsecretaría de Obras Públicas del municipio, que está, bueno, estamos en contacto con el arquitecto Agustín Hacha, el cual nos ha proporcionado todos los antecedentes para realizar tanto el proyecto de Banelli y Unión, como los de Villa Italia. Como les contaba, el proyecto de Villa Italia Sur, hoy entregué el proyecto ejecutivo para que el municipio pueda hacer, o sea, entregué el pliego licitatorio para que el municipio pueda hacer la licitación pública para poder ejecutar la obra de los desagües pluviales. Ahora en diciembre estamos completando ya con estos seis meses de trabajo en conjunto y próximamente estaré viniendo posiblemente fin de mes, trayendo lo que son los tres estudios de impacto ambiental que también los hace un departamento del Ministerio de Infraestructura que se llama Departamento de Estudios Ambientales, el cual les va a permitir, bajo exigencia de la Provincia de Buenos Aires, completar los proyectos pluviales con el estudio de impacto ambiental correspondiente para poder hacer la licitación y así ejecutar la obra. Por eso mismo, bueno, toda la parte pluvial está completa y estaré trayendo próximamente lo que son los estudios ambientales. Desde ya les agradezco mucho el año en que hemos trabajado, fue un año muy intenso para la Provincia de Buenos Aires, con muchas obras, muchas obras también para el municipio. Quiero agradecer tanto al señor Intendente como a la Secretaría de Obras Públicas por la atención, por el trabajo en conjunto que hemos realizado, que sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido completar un proyecto de salvos pluviales en conjunto. Bueno, y nos seguiremos viendo durante el siguiente año, si Dios quiere, para resolver todas las dudas que se vayan presentando durante la ejecución de las obras. Yo les traigo los proyectos, ahora el municipio se va a encargar de hacer las licitaciones para poder ejecutar los proyectos ejecutivos que ya he traído. Así que desde ya muchas gracias, les deseo feliz Navidad, si no los veo antes de Año Nuevo que tengan un feliz fin de año y si no, bueno, nos veremos antes del fin de año si Dios quiere. Muchas gracias al pueblo de Maipú.